Estimular la capacidad creadora y de buscar soluciones tienen los eventos de ciencia e innovación tecnológica 2022 de Etexa, un espacio donde el talento de los trabajadores se manifiesta. Este año el proceso del foro ha sido un poco atípico por las limitaciones que hemos tenido con el transporte, el combustible en este periodo, pero ha sido limitado en ese sentido, pero no ha perdido calidad, se han hecho con entusiasmo, ha existido masividad porque nos ha permitido buscar una solución. La participación desde los centros de telecomunicaciones asegura que ya se hayan presentado 35 trabajos utilizando la modalidad de videoconferencias. No se ha dejado de hacer ningún evento porque lo hemos utilizado las videoconferencias, donde las comisiones desde aquí evalúan a cada centro de telecomunicaciones y las personas han participado en el foro desde su municipio. Mantener la vitalidad de las telecomunicaciones ampliando el uso de las nuevas tecnologías es una fortaleza. Se han presentado trabajos importantes y novedosos, todos que van saliendo del banco de problemas de cada centro. Trabajos como por ejemplo pudiéramos reconocer en los centros de telecomunicaciones, donde hay déficit de piezas de repuesto de la telefonía pública y en lugares que están en el plan turquino, donde existe ese solo teléfono como vía de comunicación gracias a la solución de nuestros trabajadores. Hoy permite que ellos tengan comunicación. También el transporte ha aportado soluciones novedosas para el transporte técnico de la operación, que no se ha limitado para prestar un mejor servicio. Por ejemplo, también el transporte de los trabajadores. La guagua hoy funciona por una recuperación comercial. Ha aportado, por ejemplo, APK importantes, donde las personas ahí se capacitan y le permite que ellos conozcan más de los servicios, cómo agilizarlos. Por ejemplo, el transfer móvil. Desde la misma oficina comercial, con estas aplicaciones informáticas, los usuarios conocen del servicio, de la agilidad con que lo pueden realizar desde sus hogares, sin moverse a la oficina. Los eventos del Forum de Texas continúan hasta el martes próximo, una posibilidad para continuar aprovechando la inteligencia colectiva. Teresa Armesto, en directo.